Revista del Consumidor TV Olvídate de los productos procesados, hazlos en casa y ahorra. Consume natural y saludable. Tecnología Doméstica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Revista del Consumidor TV. Yo soy la chef, Natalia Delgado, y hoy en Tecnología Doméstica te voy a mostrar cómo elaborar tu propia salsa katsu. Así que aquí tenemos los jitomates y les vamos a hacer un corte en cruz. Porque los vamos a poner a cocer, para que así la piel se pueda desprender más fácilmente. Vamos a ponerlos en una olla con agua hirviendo. Y aquí vamos a esperar aproximadamente 10 minutos a que los tomates estén suaves y podamos retirar la piel. Vamos a empezar en un sartén caliente con un poco de aceite y cebolla. La vamos a poner a sofreír. Vamos a agregar los jitomates pelados a el vaso de la licuadora. Entonces, haremos un puré. Listo. Después de 2 minutos a 3 minutos, queda este puré de jitomate procesado y lo vamos a agregar a la cebolla. Mira nada más la poca cantidad que vamos a usar de azúcar. Puede ser azúcar morena, puede ser azúcar mascabado. Este es ajo en polvo, no sal de ajo. Sal, pimienta negra, nuez moscada, clavo. Toda esa combinación es la clave para el sabor de una salsa katsu auténtica. Este es un detalle muy importante que no quiero que olvides agregar, es la mostaza. Por último, vinagre de manzana. Vamos a dejar que esta salsa se concentre y verás como con el transcurso de los minutos empieza a espesar, a tomar un color rojo más intenso y ya huele a katsu. 45 minutos esperamos. Después de 45 minutos, dejamos enfriar nuestra salsa y entonces continuamos con este paso que es muy importante para darle la textura a la que estamos acostumbrados. Con una batidora de inmersión o una licuadora tradicional, haremos este último paso. Licúa hasta obtener la consistencia deseada. Vamos a envasarla. Creo que te va a encantar más que la salsa katsu que venden en el supermercado. La puedes conservar en refrigeración hasta por dos semanas. Te voy a mostrar cómo utilizarla. Haremos ceviche de soya. Si estás iniciando en el mundo vegetal, esta receta te va a encantar porque queda muy parecida a un ceviche de pescado. Vamos a poner un poquito de consomé de vegetales en una cacerola con agua hirviendo. Y aquí vamos a hidratar la soya. Aquí vamos a permitir que la soya se hidrate. Tome todo el sabor por 15 minutos. Esperamos a que esté fría por completo. La ponemos en un tazón con un colador y una manta de cielo. Esta manta de cielo nos va a ayudar a hacer este paso que es muy importante. De exprimirla por completo. Muy, muy bien. Vamos a agregar la soya a un tazón. Jugo de limón. Pepino. Jitomate. Cebolla. Chile jalapeño sin semillas. Cilantro. Vamos a agregar salsa inglesa. Salsa de soya. Salsa picante. Sal. Pimienta. Y por último, nuestro ingrediente estrella. La salsa catsup casera. Mezclamos muy, muy bien. Te recomiendo que antes de que lo sirvas, lo dejes refrigerar al menos por dos horas. ¿Cómo te propongo que lo sirvas? De la siguiente manera. Una tostada de maíz que puede ser horneada. Vamos a tomar un poco de aderezo estilo mayonesa, que por cierto, vas a encontrar la receta. Aquí en el canal de Profeco TV. Un poquito de nuestro rico ceviche de soya, que ya está refrigerado y que ya todos los sabores se combinaron. Un poquito de aguacate. Unas gotitas extra de salsa picante. Y por último, unas gotitas de limón. No dejen de hacer esta tecnología doméstica y usarla en lo que quieran, como en este ceviche de soya. Para revisar esta y otras recetas, visiten las redes sociales de Revista del Consumidor. Yo soy la chef, Natalia Delgado, y nos vemos en la próxima. Procuraduría Federal del Consumidor